Hola chicos, bienvenidos. Vamos a ver el nuevo briefing update, bueno, update, bueno, pues telegramas que han mandado los de Hell in Luz. Ya sabéis que hacemos esto todas las veces que sale algo o tengo alguna noticia relevante que creo que es importante que sepáis sobre Hell in Luz. Ahora hay otras personas que casualmente han empezado a comentar los briefings cuando nunca lo han hecho, pero bueno, cada uno sepa cuál es su lugar. Y bueno, vamos a ver lo que dice el briefing. Informe para desarrolladores número 185, bueno, informe de desarrolladores, preguntas y respuestas sobre la hoja de ruta, o sea, sobre el roadmap. Primer párrafo. Queremos comenzar el informe de desarrollo de esta semana dándole las gracias a aquellos que saltaron, bueno, vale. La actualización 13.5 fue la primera de muchas actualizaciones de salud planificadas a lo largo del año. Han puesto un parche, han salido bugs. ¿Ha hecho esto en normal? No mucho. Básicamente porque ellos quieren competir con los juegos AAA, pero no se comportan como los AAA. Bueno, ya habrá tiempo todos los problemas conocidos y lamentablemente crear algunos nuevos en el camino. Sin embargo, nos comprometemos a eliminar todos los errores y no introducir nuevos en medio de lo posible. Bueno, por lo menos no han mentido, Gigi. Durante la revelación de la hoja de ruta, o sea, del roadmap de 2027, hablamos sobre la transparencia y cómo pretendemos ser abiertos y comunicativos durante el desarrollo futuro de Hello and Loose. Pues les está saliendo fatal. No sé si visteis el vídeo anterior donde os hablaba precisamente de cómo habían derivado parte del desarrollo en una empresa. Cuando habían dicho que iban a tener un equipo dedicado. La transparencia, básicamente, de ese comunicado no dice ni por qué ni de qué zona se van a encargar, de nada. Vamos a ver si aquí lo dice. A medida que nuestro equipo se familiarice con el proyecto, ajustaremos los procesos y procedimientos que nos ayudan a obtener parches y correcciones de forma más regular. Hay una cosa que se llama test, ¿vale? Que lo suelen hacer antes de comprar juegos. Pero bueno, no sé muy bien por qué... Nos estamos tomando tiempo para hacer una nota de que la próxima actualización, la actualización 14, incluirá correcciones para muchos de los errores que ocurrieron en el U13.5. A ver, ¿para cuándo va a ser el 14? Porque si vamos a estar con una facción mayoritaria que representa más de la mitad de los mapas que hay en el juego, que hace una doble recarga en el fusil más corriente de infantería, como es el CAR, pues tenemos un problema. O sea, ese hotfit debería haber salido al día siguiente. Para facilitar estas correcciones, además de ofrecer dos mapas nuevos para las fuerzas británicas, ajustaremos la hoja de ruta de 2023 trasladando la actualización del mapa existente de junio a una actualización más adelante con este año. ¡Hostia, qué lío! Para facilitar estas correcciones, además de ofrecer dos mapas nuevos para las fuerzas británicas, pero las británicas venían en el update 18. ¡What! A ofrecer dos mapas nuevos para las fuerzas británicas, ajustaremos la hoja de ruta de 2023 trasladando la actualización del mapa existente de junio a una actualización más adelante este año. O sea, ese mayo. Con este fin, queremos su opinión sobre qué mapa actualizaremos. ¡Ah! Pues yo creo que podrían actualizar Carentan. Sinceramente, yo creo que Carentan es el mapa que más deberían de actualizar para sanearlo bien, aunque lo que viene a ser de realismo es bastante fiel. Estamos agradecidos de estar en este viaje... Sí, no me cuentes. Problemas conocidos posteriores a U13.5. Rendimiento del servidor y VoIP. A mí el VoIP no me ha fallado... Tampoco me ha fallado mucho durante todo el tiempo que he jugado a Hero of Luz, la verdad. Pero bueno. Rendimiento del servidor hay a veces que me han ido bien y a veces que me han ido más. Recarga de error de animación. Eso sí que es cierto. Recorte de caja de radio a través de lanzallamas. No utilizo el lanzallamas, no tengo ni puta idea. Otros asuntos bajo investigación incluyen, pero no se limitan a problemas de penetración del perití del tanque. Viagra. Preocupaciones adicionales del LOD. Pistola flotante en el menú frontal del personaje. Ni idea. Algunos problemas con la animación de carrera TPP al usar algunas armas. Eso no lo he visto. Estos problemas que mencionan yo no los he visto. Pero bueno. Preguntas y respuestas sobre la hoja de ruta. ¿Alguna vez la consola recibirá la funcionalidad de exploración del servidor? O sea, si hay buscadores de servidores. La respuesta corta es sí. Pues nada, toca hacer otro vídeo diciéndole a los de consola. Ahora sí podéis jugar. ¿Pero podemos jugar contra los de PC? Pues vamos a verlo. Se ha realizado una gran cantidad de trabajo para llevar la consola a la par con la PC. No está hablando de cruzarlo. Habla de la cantidad de actualizaciones a la vez. Pero aún queda una buena cantidad de trabajo por hacer antes de que se pueda implementar la exploración del servidor. Los jugadores de consola comenzarán a ver algunas opciones de navegación con NU15. Y haremos más mejoras a medida del avance del año. O sea, sí. Posiblemente lo más cercano a poder buscar servidores en consola, chicos, vaya a ser aproximadamente finales de septiembre. ¿Qué mapa británico veremos en 2013? Al unirse con una nueva facción jugable, la actualización 14 presenta una introducción inicial a las fuerzas británicas. En esta actualización los jugadores tomarán el control de los puntos de captura de guerra y ofensiva en el árido paisaje del norte de África. Vale. Así como en las ondulantes tierras de cultivo de Holanda. Oye. ¿El Alimein? Sí. Es el típico esquema de mapas de Hell of Luz. Un hangar de aviones situado en el porveriente terreno del desierto. Vamos a flipar con las llanuras. En resumen. En principio, los británicos van a venir con escenarios de África y un escenario de Market Garden. Entiendo que será Market Garden. Pero bueno. No me disgusta. Quizás también me hubieran molado Italia, Monte Cassino, algo así también hubiese molado. ¿Qué estará disponible a la tienda del juego? Hell of Luz continuará enfocándose en ofrecer cosméticos históricamente precisos. ¡Y una mierda! Y la tienda del juego será una nueva forma para que los jugadores accedan fácilmente a artículos DLC cosméticos gratuitos y de pago. Por cierto, os recuerdo, yo os dejo en la descripción el link para votar para ver si podemos presentarles el proyecto de voluntarios españoles que hay tanto a la 9 como a la División Azul para que lo metan como DLC y poder comprarlo o descargarlo aquí los españoles y tengamos nuestro sitio reconocido. Ya sabéis. Bueno, pues la tienda va a ser de cosas que a ellos les sacan porque históricamente precisos ya os digo que no. ¿Se separará el contenido según el año del mapa? Mientras cubrimos un año de guerra para cada año calendario del juego, queremos asegurarnos de mantener la experiencia del jugador históricamente precisa y estamos trabajando en formas en las que podemos determinar las cargas de los vehículos y los cosméticos solo se aplican a mapas específicos mientras mantienen la experiencia de juego divertida y atractiva. Pues guay. Eso está guay. Creo que es el principio donde más se están hablando y contando cosas. ¿Qué son exactamente las herramientas de comunicación no verbal? Para los jugadores que no pueden usar un micrófono o pues ya está, ya está, ya está, puta mierda, tío, puta mierda, puta mierda, compraros un micrófono, estamos en el puto siglo XXI, tienes vergüenza, te vas al psicólogo, cojones. ¿Qué incluirá el DLC gratuito? Como un pequeño agradecimiento para acompañarnos en este viaje y sufriros, ofrecemos el DLC gratis para que los jugadores lo tengan en sus manos. Este DLC incluirá diferentes elementos cosméticos a lo largo del año. No se han decidido todos los DLC gratuitos, así que no duden en enviarnos sugerencias. ¡Ahí lo tenemos, chavales! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡El DLC para nosotros de España hay que votar, votar! ¿Cuál es la diferencia entre los nuevos modos de juego? Los nuevos modos de juego más pequeños ofrecen una nueva experiencia de Hello Loot, donde objetivo ver a los jugadores trabajando juntos para completar tareas establecidas. Y Scaramuza ofrecerá a los jugadores la oportunidad de participar en batallas históricas en un solo punto de captura. Eso nos viene bien para simulación, pero lo va a hacer todo un poquito más arcade. ¿Se acercan los morteros y se implementarán algunos otros elementos en la hoja de ruta anterior? ¿En algún momento? Sí, actualmente no tenemos un marco de tiempo para estas características, pero es algo que debemos incluir. Bueno, lo de los morteros se ve bastante lejano, pese a que en el roadmap de Black Matters sí que estaba contemplado. O sea, sí, que nos vamos a comer artillería durante un rato largo. ¿Se seguirá actualizando el R-Con y se verán mejoras? Sí, vale, ya está. Vamos a ver, ¿se diseñarán y equipararán las fuerzas finlandesas y polacas de la misma manera que las facciones que se encuentran actualmente en el juego? No, la guerra de invierno fue un estilo de lucha drásticamente diferente, y en el nuevo modo Scaramuza en Danzig será una experiencia completamente diferente. Tenemos una gama de armas específicas adaptadas a las fuerzas individuales que reflejarán el contenido histórico de cada espacio de batalla, manteniendo al mismo tiempo una experiencia de juego equilibrada. Creo que no tienen ni puta idea de cómo lo van a hacer, es la impresión que me da por esa contestación. Con la incorporación del 101 Airborne, ¿podemos esperar una mayor expansión de los cascos insignes de la unidad? Sí, planeamos introducir facciones más notables en HelloLoox a medida que desarrollamos el año de conflicto por cada año calendario. Se está considerando la implementación de FreeLook. Este es actualmente un tic en nuestro sistema y estamos investigando. El FreeLook es poder, mientras tú corres recto, poder girar la cabeza y mirar hacia los lados. Herramientas de informes en el juego, bueno, eso ya se llama, vuelve a la vanguardia de hierro, sí, contenido de comunidad, puta mierda de todo esto. Bueno, ¿qué sacamos en claro? Creo que es quizás el briefing que más información ha dado. Guay. ¿Cosas malas? Pues veo que hay contestaciones que no tienen muy claro cómo quieren hacer las cosas. Que lo han dicho así un poco en plan sonda, que tampoco está mal, pero bueno, se pueden ocurrir un poco más las contestaciones. Cosas buenas. Me mola lo de Market Garden y el norte de África, me mola. Quizás hubiera tirado también por Italia, pero bueno. Y me mola que estén abiertas las sugerencias para los DLCs gratuitos. Así que por favor, os repito, os dejo en la descripción el link sobre el Chain Org que estamos haciendo para proponer con muchas firmas de españoles poder añadir un DLC de la División Azul y un DLC de la 9. Bueno, o sea, los dos, perdón, las dos facciones en un mismo DLC, para tener, pues bueno, ese DLC de voluntarios españoles. Así que si lo ves adecuado, pues puedes firmar con Chain Org. Y cuando tengamos, pues entre 500.000 firmas, se lo enviaremos como una sugerencia diciendo, eh, apoyamos y queremos. Así que muchísimas gracias, chicos. Pues es de actualización, bueno, es un briefing que da mucha información en cuanto a dudas, pero lo que viene a ser a proyectos cercanos de fechas más concretas, no. Pero sí que me ha gustado bastante. Los briefing así sí que informan, pero todavía está por saber qué cojones pasa con ese desarrollador nuevo que han metido. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y recuerda, firma.